Con tan solo 19 años, la música y la vida me puso un personaje aquí para que esté conmigo esta noche y se lo quiero presentar al maestro Ricardito Rojas en el violín directamente de San José, Chiquito, Santa Cruz, Bolivia, para todos ustedes maestro, ¿cómo dice? ¡Vamos! Los besos de mi boca no fueron suficientes Conmigo para siempre no me alcanzó el cariño para verte contenta Te amaba como un loco y no te hice cuenta Vamos a aprovechar que nos pusimos de pie todos y nos ponemos a bailar, ¿cómo dice el maestro? ¡Vamos! Me resultaron falsas, toquitas dos palabras Tus manos me mentían, tú me acariciabas ¿De qué sirvió rogarte para que te quedaras? Mi error fue darte todo El cortito lo escuchamos, turísimo dice ¡Vamos! Te apuso lo que quieras que vas a buscarme Porque todavía jamás supiste valorarme Y te vas a acordar De todas esas travesuras Pero será muy tarde Por acá lo cortamos, turísimo ¡Vamos! Y me vas a exagerar Porque un amor como ese no pasa y se olvida Hazte todas las cosas que yo decía Pero fue un error Entregar mi corazón a quien A quien tanto me la hacía